Esto que verá usted a continuación es una estrategia mediática, ver al depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, pobrecito, diciendo que necesita el apoyo de los mexicanos, pobrecito, para poder vivir en nuestro país, pobrecito. Es una estrategia mediática para desviar la atención respecto a lo que nos está costando mantener al señor. Además, Evo Morales no tiene ninguna necesidad de eso. O sea, tiene puf. Y ya se ha visto que lana tiene el señor. Pero hay que presentarse como víctima. Hay que presentarse como una víctima, como alguien que realmente es un refugiado y que no tiene. Como varios sí llegaron al país. Evo no. Este señor tiene lana, harta. Pero mire usted cómo distribuyeron esto para decir todos. Ay, pobrecito Evo, pobrecito. Necesita, hay que cooperar todos con Evo, ¿verdad? Mire usted. Desde la noche trataremos otro lugar, con cooperación. Claro, ahora que salimos del ejercito militar en el mundo, de ejército, que empieza a generar la noche esta día, los saludos de la gran soberanía del pueblo mexicano, del gobierno. No se van exactamente intentando conseguir algunos espacios para vivir. Es difícil encontrar y siempre porque está en la cooperación, hermanos y hermanos, no solamente de México, sino de otros embajadores solidarios. Marque usted 01800 Evo para poder rescatar a este señor boliviano. Es una estratagema y además medio baratona. Pero bueno, pues si usted quiere cooperar, a ver, ya luego le dirán cómo hacer llegar su dinerito para financiar la estadía de Evo Morales en México. ¡Gracias!